En el inicio de la charla de hoy, 8 de febrero, donde comenzamos mostrando lo que ha pasado con el S&P 500. Este gráfico que mostramos hace un par de días atrás, donde se apoyó en su media móvil simple 200 periodos en un gráfico diario, tuvo un fuerte impulso después de apoyarse en estos niveles, y posteriormente a eso ya está habiendo algunas caídas nuevamente. Ayer, después de haber estado cotizando durante gran parte del día en positivo, terminó cayendo cerca de un 0,5% próximamente el principal índice norteamericano, y hoy día ya el primer mercado está mostrando alguna debilidad mayor. Muchos ojos, lo hemos hablado ya durante esta semana, hay que esperar si esto simplemente fue un sell-off que podríamos seguir viendo un mayor impulso, como ha dicho, por ejemplo, Goldman Sachs, y que fue netamente por motivos más automatizados por estos robots que están operando y haciendo trading en corto plazo y que generaron una mayor caída, o verse que ya hay una mayor consolidación en las caídas, considerando que, por ejemplo, en Europa, desde la semana pasada, las grandes manos de los inversionistas estaban ya saliéndose de mercados, liquidando sus posiciones e incluso buscando posiciones de venta. En ese sentido, hay que estar muy atentos a lo que sea el desarrollo de esta semana y de la próxima para ver una consolidación, si es que volvemos nuevamente a los máximos históricos o si ya tenemos alguna corrección mayor en el índice norteamericano, situación que estaría replicando también en Europa. Acá estamos viendo el Eurostox 50, donde podemos fijarnos cómo técnicamente se ha apoyado una zona de soporte muy estable. Fue un mínimo en agosto del año pasado, fue el mínimo también que alcanzó hace un par de días atrás, hoy día está cayendo y está demostrando una mayor caída en los principales índices europeos, por ejemplo, el DAX alemán está cayendo más de un 1%, así que hay que estar muy atentos al desarrollo de lo que pasa en los próximos días con la renta variable, sé que seguimos viendo mayores temores en el mercado y un mayor impulso en lo que son las tasas, los bonos del tesoro, perfectamente ya podríamos ver que vaya a buscar la parte baja en el Eurostox 50, cercano a los 3.350 puntos e incluso alguna eventual ruptura podría generar una mayor debilidad. En cuanto a otros activos, estamos viendo alternativas bastante interesantes, por ejemplo, en las criptomonedas vemos cómo la cotización del Bitcoin se apoyó prácticamente de forma perfecta en la zona que estuvimos conversando hace algunos días atrás, que se apoyó en este soporte de clave, los 5.800, 5.900 dólares, en toda esta zona que tenía congestión y fue un piso importante, tiene un rebote mayor, teníamos una zona también de técnica importante marcada en los 7.400 aproximadamente, y lo que podemos ver, y me voy a acercar en el gráfico, es que tiene un impulso después de apoyarse en este soporte, hace un pulver en estos niveles y ahora tiene un mayor impulso. Mucho ojo, porque técnicamente ahora también estamos en una nueva zona de importancia, fue justo antes de un gap para generar un impulso muy fuerte en el Bitcoin, también fue una zona de resistencia hace pocas semanas atrás, y en base a esa situación, mucho ojo, porque consolidarse sobre los 8.400 dólares, perfectamente podríamos ver una mayor apreciación en la cotización del Bitcoin. Incluso podrían buscar la zona entre los 9.800 y los 10.000 dólares, toda esta zona también de congestión podría ser un objetivo interesante técnicamente, que nos estaría hablando la cotización del Bitcoin, y si vemos cómo se han comportado los mayores máximos que ha tenido en esta directriz pajista, desde los máximos históricos hasta este nuevo impulso que tuvo a comienzos de año, vemos que podría tener aún un impulso adicional antes de buscar algún apoyo mucho más fuerte. Pasando al dólar índex, el dólar a nivel global ha tenido una mayor apreciación, las expectativas, las perspectivas de una mayor inflación en Estados Unidos, que han generado este impulso en la perspectiva de alza de tasa, por parte de la Fed, sigue apoyando una mayor apreciación del dólar, está alcanzando ya una zona de resistencia clave, cercano a los 90.7 puntos aproximadamente, mucho ojo en esos niveles, podríamos ver alguna toma de utilidades, pero ya rompiendo esa zona podría ir en búsqueda de esta directriz pajista de más largo plazo, que comienza precisamente a fines del 2016. En base a esa situación, mucho ojo, la zona de congestión podría ser los 90.70, una rostura al alza en el dólar a nivel global podría seguir generando alternativas, como por ejemplo las ventas en el euro dólar, después de romper este soporte importante que comentamos tuvo una fuerte caída, aún podría quedarle un poco de margen hasta una zona mayor, cercano a los 1.22, aunque también alcanzó una zona de soporte, todo esto es una zona de congestión, hay que recordar que son zonas de soporte, zonas de resistencia, no es un punto exacto, por lo tanto, en caso ya de romper los 1.22.20, podría buscar el 1.22, y bajo los 1.22 perfectamente podría tener una caída hasta la amplitud del canal lateral que estuvo realizando en ese doble techo. La libra dólar también tuvo una fuerte caída después de romper soporte, de hecho hizo un pullback perfecto hasta la zona de los 1.140 aproximadamente, ya tiene una mayor debilidad. Mucho ojo porque también alcanzaría una zona de soporte en torno a los 1.38.40, en caso de romper estos niveles puede seguir buscando zonas inferiores, 1.38, e incluso bajo los 1.38 ir a buscar también esta amplitud del doble techo, que sería al orden de los 1.37.20. Todo esto que seguimos viendo es una apreciación del dólar a nivel global, se pueden seguir generando estas alternativas, considerando que un impulso en el dólar debilitaría, en este caso, a los pares de divisas euro dólar, libra dólar y también mucha atención con otros pares de divisas, como por ejemplo el dólar con el franco suizo, el dólar con el dólar canadiense, que podrían verse más impulsados considerando que el dólar sería la moneda que estaría versus estas otras divisas. Ya para ir finalizando, vemos lo que ha pasado con la cotización del cobre, ha tenido una fuerte caída tras romper este triángulo de indecisión. Cuando tenemos triángulo de indecisiones, las rupturas son con bastante violencia, y eso es lo que estamos viendo actualmente. O sea, tuvo una ruptura ayer muy fuerte, una gran caída, se apoya en un soporte clave cercano a los 3.05 dólares la libra, mucho ojo que romper estos niveles, un nivel objetivo mayor estaría al orden de los 2.94. Y eso obviamente podría haber generado un fuerte impulso en el dólar peso. ¿Por qué no hemos visto un impulso tan importante en el dólar peso? Estamos viendo un dólar apreciado a nivel global, y un cobre cayendo y con fuertes caídas, principalmente por el escenario interno. Un IMACEC que salió sobre la expectativa, datos que generan mayores perspectivas más favorables económicamente en Chile, ha generado que entren varios flujos de divisas, especialmente de dólar. Esa situación genera un exceso de ofertas de dólares, situación que implica una debilidad del billete verde a nivel local. De todas maneras, se apoyó en una zona muy importante, en los 593, donde, me alejo un poco en el gráfico, podemos ver cómo durante ayer, esos mínimos que alcanzó coinciden con los mínimos vistos a mediados del 2015. Este ha sido nuestro primer nivel de soporte que hemos hablado durante harto tiempo, ya en caso de romper los 593 a la baja, mucho ojo que ahí podríamos ver una caída mayor en los 575. Mi visión particular con el dólar peso hoy en día, yo creo que se puede estabilizar un poco, si bien el escenario interno, el escenario local, es favorable para el peso chileno, o sea, ver mayor caída del dólar peso, no hay que dejar de ver lo que pasa con el escenario externo. Un cobre que se está debilitando fuertemente y un dólar que se está apreciando a nivel global podría generar una estabilización en el dólar peso, podría mantenerse en un rango entre los 593, 592, por la parte baja y los 610 por la parte alta, y comenzar a lateralizar en toda esta zona. Mucha atención porque, claramente, si vemos que el dólar empieza nuevamente a depreciarse a nivel global y el cobre típico es lo más importante, todo eso sumado al escenario local, podría generar la ruptura del 593 de la baja, podría buscar la zona del 575. En el corto plazo, creo que podríamos ver alguna estabilización, ojo que eso también se puede aprovechar, si queremos que alcanza la zona de resistencia del 610, hay que evaluar la situación en ese momento, pero se podrían buscar algunas posiciones vendedoras, y si nuevamente vamos a buscar los 593 de la parte baja, hay que evaluar el contexto que se encuentra en ese momento, donde también se pueden buscar algunas alternativas de compra, en el caso que no confirme ruptura bajo estos niveles. Eso fue la charla de hoy, cualquier duda o consulta pueden verla directamente con su ejecutivo o analista de inversiones, espero que tengan un excelente día, y nos vemos en una próxima ocasión.